Este es El Chisme del Dicho. Hola, ¿qué tal amigos? De Como dice el Dicho me encuentro con un actor que forma parte de la séptima temporada de estos dichos increíbles. David Anguino, ¿cómo estás hermano? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta en esta séptima temporada y pues con otro capítulo más. Así es, este es Un Chisme del Dicho porque déjenme platicarles que en mi carnalito está en una obra increíble que los invito a ver, se llama Icebergs, pero platícanos un poquito más de tu personaje, ¿cómo se llama? Uy, pues Icebergs, mira, mi personaje, tengo dos personajes en Icebergs, Patricio Arana y Ramón, divertidísimos porque Patricio es el típico chavito que se acuesta con la cuarentona, entonces se levantan, imagínate un chavito de veintitantos acostándose con una cuarentona. Eso suena muy bien, aparte fíjate que me podría identificar porque bueno, muchos chavos podemos tener esa fijación con personas mayores y está padre. Sí, claro, es como un sueño para todo chavito veintiañero, entonces y Ramón es una loquita, una loquita necrófila, imagínate, es un personaje muy loquito que trabaja en un crematorio. ¿Cómo habla? Al guasti, más o menos. Oye, aparte por ahí dicen las malas lenguas que sales en paños menores o sin paños. No, con paños, porque imagínate, oye, aunque sí, fíjate, salgo en un boxercito en el que te digo de Patricio que sale con, porque se acaba de despertar de la cama con la cuarentona, entonces salen calzoncitos con el torso desnudo, enseñando piernita, con el desayunito, entonces está bueno, está bueno. Oye, ¿de qué va la historia? Pues mira, son cuatro historias, cuatro historias sobre el abuso psicológico de la mujer, son cuatro situaciones de mujeres que viven y que mucha gente se identifica por el hecho de que, pues no lo dices, ¿cómo te platico lo de la cuarentona? Pues muchas señoras cuarentonas solteronas, sí les gustaría estar con un chavito. Y luego el otro es de una mujer que perdió a su marido, que fue golpeada, entonces ya tiene las cenizas, que es cuando llega Ramón a venderle otras cenizas, no les cuento mucho para que la vean. Y la otra historia es sobre una persona que nunca se revisa sus órganos, nunca se está revisando el cuerpo, siempre por fuera ya sabes que usa sus cremitas, que se ve muy bonita, pero por dentro pues hay que cuidarse también, entonces por ahí hay una sorpresita muy bonita. Y al final la típica también cuarentona dejada que vive con su mamá en silla de ruedas, entonces se queda cuidándola, cambiándole los pañales y ahí es toda una controversia, muy buena. Vemos en ficción también cosas que nos podemos identificar y que son cosas de la vida real, ¿no? Así es, cosas de la vida real, entonces yo creo que esta obra sí va dirigida a todo tipo de público, pero yo creo que las mujeres se van a identificar un poco más. Entonces, aparte que es un texto de Adriana Hameken y Adriana Hameken escribe, nombre muy pulcro, muy, muy éxito cada de sus escritos. ¿Quién está dirigiendo, platican? Está dirigiendo Carlos Guerra, imagínense, Carlos Guerra dirigiendo para mí es una gozada porque la aprendo mucho, estoy muy agradecido con Carlos Guerra tanto como con Adriana Hameken, entonces es una gozada para que no se la pierdan. Así es, no se la pierdan, yo ya la vi, la vi dos veces, déjenme platicarles, y es increíble cómo cada uno de los personajes te llena de risa, te llena de reflexión, por ejemplo, quiero comentarles a un personaje que hace de vagina, o sea, así, literal. La vagina y luego llega el útero y dices, ¿cómo? Están llegando los órganos, o sea, no entiendo, esto es algo que no se ve, pero imagínate qué bonito que te hable un órgano, ¿no? O sea, que llegue tu corazón y te diga, soy tu corazón, dices, ¿qué? Y sí nos hablan, ¿eh? Sí nos hablan, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, se nos tienen que manifestar tal vez como personas para escucharlos, pero los órganos hablan. Carnalito, muchísimas gracias y estaremos pendientes de tu obra, ¿dónde se están presentando? Estamos en el Teatro Rodolfo Usigli, entonces ahí los vamos a estar viendo todos los martes a las 9 de la noche. Redes sociales para también checar fechas y todo eso. Redes sociales, en Twitter estamos como IcebergsMX. Perfectísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue El Chisme del Dicho.